Los que nacimos en la década de los 90 y hemos jugado desde muy pequeños a videojuegos, hemos jugado a las primeras generaciones de Pokémon. Debéis saber que la Game Boy iba con pilas, 4 exactamente, y tenías que ponerte en una postura adecuada para que la luz llegara a la pantalla, puesto que esta no se iluminaba. Por aquella época Pokémon fue un exitazo, imagino que parte del éxito fue poder imaginarnos un mundo en el que había seres de distintos tipos y que aun siendo un niño podías ser muy poderoso si entrenabas bien a tus Pokémon. No os voy a engañar, me encanta Pokémon, es una de mis sagas favoritas. Todos tenemos sagas favoritas y parece ser que a la mínima que digan algo malo de ellas nos lanzamos al cuello. Debería ser al revés, nosotros que amamos nuestras sagas, que las hemos exprimido al máximo, deberíamos conocer mejor que nadie los fallos que tiene, o al menos ver en qué cosas flaquea y, por supuesto, las cosas que tiene buenas. Iré al grano. Jugué a Pokémon rojo y azul y el universo que planteaba me absorbió por completo. Le dediqué horas y horas, más de las que debería. El sistema de combate era innovador, capturar Pokémons, levelearlos, ganar medallas... Creo que la gran decepción de todos los que jugamos fue la Liga Pokémon. Esperábamos que fuera un torneo y no enfrentarte a 5 tíos sin más. Queríamos que fuese como en el anime. Luego llegó Pokémon amarillo y... ¡guau! Era casi lo mismo. Simplemente seguía mejor el guión de la serie. Llegabas a Pikachu a la espalda, podías tener los 3 starters... Más tarde llegaron oro y plata para la Game Boy Color y fue espectacular. El cambio gráfico tal vez no os resulte muy grande, pero para la época creedme que sí. Además, había muchas cosas mejoradas, nuevos Pokémons, tipos... Pero me centraré en lo que yo considero más importante. Dos putas regiones. Mirad, mi primera gran decepción fue Pokémon Stadium. Los que habéis jugado el juego de la Nintendo 64 lo entenderéis. Todos esperábamos mucho más de él. Esperábamos un Pokémon en 3 dimensiones, como el de la Game Boy. Pero en 3D, simplemente eso. No creo que hubiera sido muy difícil teniendo en cuenta muchos de los juegos que salieron para la Nintendo 64. Pero bueno. Mi segunda gran decepción con Pokémon fue el juego al que irónicamente le dediqué más horas en mi vida. Casi 600. Y es la generación a la que le tengo más cariño. Estoy hablando de la tercera generación. Lo que quiero decir es, sí, el juego estaba bien. Si fuera un mal juego no le hubiera dedicado tantas horas. Aunque en esa época no teníamos tantos juegos como ahora. Pero no sé, pasar de oro y plata a Zafiro y Rubí me dejó con muy mal sabor de boca. Es cierto que implementaron el combate doble, pero ¿realmente se le dio importancia? Sí, estaban Vito y Leti y la región estaba genial. Pero seguro que si hubieran quitado los concursos de belleza o las bases secretas, nadie hubiera muerto. A lo que quiero llegar con todo esto es, antiguamente las consolas eran mucho más limitadas que ahora. Y a mi parecer, el salto más grande en tres generaciones se dio entre la primera y la segunda generación. Sí, poco a poco fueron implementando el 3D en la saga. Pero aparte de eso, ¿qué más han añadido? ¿Megapiedras? ¡Wow! ¡Qué original! Parece como si Nintendo pensara que sacar un juego muy parecido al anterior, sin nada innovador que ofrecer, les va a seguir generando grandes beneficios. ¿Y se equivocan? Pokémon GO es un claro ejemplo. El argumento de, es un juego gratuito, si no te gusta no lo juegues, me parece genial. Pero sea gratuito o no, cada uno puede dar su opinión argumentada. Y en mi opinión, Pokémon GO es un juego incompleto. Últimamente la industria de los videojuegos se ha acostumbrado a eso, a sacar un juego con poco contenido de inicio, el cual prometen ir actualizando o añadiendo DLCs, los cuales normalmente hay que pagar. No me malinterpretéis, estoy a favor de Pokémon GO. Creo que tiene una gran cantidad de cosas positivas para la sociedad. Y yo soy el primero en bajármelo y salir a la calle para intentar cazar un par de Zubats. Pero tan difícil es sacar de inicio un sistema para agregarnos los unos a los otros, ver los perfiles de los demás. Habéis llenado el mundo con gimnasios y pokeparadas, habéis puesto una serie de parámetros para que determinados Pokémon salgan en determinadas zonas, habéis hecho la parte tediosa. ¿Y no ponéis algo tan básico y simple como el poder agregarnos? ¿O el hecho de ponerle mote al Pokémon, pero que ese Pokémon, si lo dejas en un gimnasio, no puedan ver el mote que le has puesto? ¿Entonces para qué? Cosas como el starter del principio, ¿sirve para algo? Si a la mínima que consigas otro, ese lo vas a transferir. O la dificultad con la que se capturan los Zubats, o el hecho de entrar y vaya, vaya, problemas con el servidor. Como ayer, y antes de ayer, o vaya, iba a capturar a ese Pokémon tan valioso y fuerte, pero la puta Pokéball no se mueve, vaya, he andado 40 kilómetros y el puto huevo de 5 kilómetros aún no explota, vaya. Y no digáis que es un juego innovador y que es normal que haya problemas inesperados o algo por el estilo, que es Nintendo, Nintendo, y además Niantic hizo hace 3 años un juego igual, hace 3 años. Y ni podemos agregarnos, ni pelear entre nosotros, y el sistema de combate deja bastante que desear. Aparte, fuera del juego, la cantidad de noticias, como el hecho de que dispararan a dos entrenadores Pokémon, lo del Vaporeon en Central Park, rumores sobre pederastas atrayendo a niños a las Poképaradas, el hecho de que McDonald's quiera poner gimnasios en sus establecimientos, creo que son cosas de las que no se puede culpar al juego, como el caso de la niña, ¿no? Que fue atropellada por jugar a Pokémon GO y en vez de decir, fue culpa mía, crucé sin mirar, culpa al propio juego, es que es que esté de locos. Que seguramente más gente muera o tenga accidentes por estar con el Pokémon GO, sí, pero no os olvidéis que hay otra aplicación, igual de peligrosa o más, que seguro que ha provocado muchísimas muertes y parece que nos da igual. No debemos culpar a las aplicaciones o juegos de la estupidez humana. Pokémon GO es genial, ha conseguido que mucha gente salga a la calle y ande, en un mundo en el que cada vez hay menos motivos para salir, porque lo encontramos todo en internet, y no obliga a la gente a salir en el sentido malo de la palabra, que es tener que hacer algo aunque no queramos, sino que crea en ti una necesidad de salir ahí fuera y pasar por Poképaradas y gimnasios, capturar Pokémons y luego llegar a casa y mirar lo que has conseguido. Pero que sea genial, no quita que siga siendo un juego incompleto, lleno de fallos, con servidores pésimos, y que hasta tú, que te gusta tanto el juego, podrías decir un par de cosas que se podrían mejorar, y bastante. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto de Pokémon GO y el fenómeno fan que se está creando. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video.